El siguiente video es traído a ustedes gracias a Null. Denle una checada a sus cómics. Konosuba resultó ser mejor de lo que inicialmente pensé. Imaginaba otra serie de atrapado en un videojuego o un mundo de fantasía, cuyo escenario solo fuera una excusa para la autoinserción y que el espectador pueda fantasear que tiene un harem y poderes super rotos. Lo que encontré en su lugar es una serie bastante simple, pero que no pretende mucho. En su simplicidad, terminó jugando a su favor. No es una serie aburriéndote con terminología RPG que al final no significará nada, porque la trama se desarrollará sin seguir esas reglas, y que de todos modos sería una mierda si lo hiciera, pues lo haría predecible. No es una serie edgy que toma el escenario RPG como una excusa para matar y revivir a sus personajes constantemente, y tener al espectador enganchado con falsa tensión. No es una serie super ultra hiper sexualizada, para generar el mayor número de merchandising y porno posible. Y que, sí, al final la serie sí logra eso, y sí tiene fanservice, pero es bastante modesta en este aspecto comparado con lo que el anime moderno nos tiene acostumbrados. En pocas palabras, no tiene muchos de los males típicos de este tipo de historias en el anime. La escogería por encima de Grimgar, ReZero, Sword Art Online, o cualquier otra atrocidad con el mismo escenario cada día de la semana. ¿Significa esto que me gusta? No, no destaca en nada, ni en personalidades, ni en humor, ni en historia, ni en nada. Es bastante promedio en todo. A lo mucho podría decirse que tiene un movimiento destacable en el trabajo de animación, pero hasta eso tiene diseños y fondos bastante promedio. En pocas palabras, es una de esas series para matar el tiempo. Ni mala ni buena, solo es inofensiva. 5 de 10, eso es todo. 6 de 10, eso es todo.